Mi nombre es Consuelo Flores, soy mis abuelas de Allison Stephanie, su mamá. Verónica fue una madre adolescente, entonces yo creía que ella no estaba capacitada para cuidar la niña bien, entonces eso es lo que me promovió más para yo cuidar la niña. Aunque ya estoy mayor, pero me siento contenta y yo quiero cuidarla, Dios me da fuerza para poder abrazar y cuidar, yo me siento bien. Yo quiero tenerla todo el tiempo conmigo. O sea que le voy a ir enseñando lo poquito que, como el respeto, la humildad. De ahorita depende cómo ella se va a desarrollar para arriba. La más importancia de la niña es su educación, a enseñarla a conducirse por un buen camino, para que el mañana de ella sea diferente al de nosotros. Que ella no vaya a sufrir como uno sufrió. o como su mamá de ella sufría. o como su mamá de ella sea diferente al de nosotros. Yo, aunque quiera darle algo, no tengo. Solo amor, sí. Amor sí tengo para ellos. Lo material se va y el amor se queda. Música 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 Gracias por ver el video.